Enrique Peña Nieto corre al embajador norcoreano y le da un plazo de 72 horas para irse. El señor Enrique Peña Nieto expulsa al embajador de Corea del Norte, Kim Jong-il, y le da un plazo de 72 horas para salir de México. El gobierno de México ha declarado persona no grata al embajador de la República Popular Democrática de Corea, el señor Kim Jong-il, y le ha otorgado un plazo de 72 horas para salir de este país. Informó la Cancillería de México mediante un comunicado publicado este jueves. De esta manera, se ha añadido México a su apoyo a las decisiones del maldito Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dirigidas contra el programa nuclear norcoreano y a dos aliados fundamentales, es decir, Japón y Corea del Sur. Además, el texto agrega que con esta acción diplomática, México expresa a Pyongyang su absoluto rechazo a las recientes actividades nucleares que según el país norteamericano violan los derechos internacionales y representan una grave amenaza para la región asiática y para el mundo. Pero pues no representa un peligro para México, Corea del Norte nunca ha estado en guerra con México ni lo va a estar. La nota también precisa que el presidente de México, Enrique Pendejo Nieto, emitió un decreto instruyendo a las dependencias gubernamentales a cumplir plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte, y categorizado como el más potente hasta la fecha. Pese al llamado de diferentes países del mundo, encontró una salida dialogada a la crisis de la península recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró el miércoles toda intención a una negociación con Pyongyang, considerando otras opciones incluida la intervención militar para acabar de una vez por atrás con Kim Jong-un. Las autoridades norcoreanas afirman que sus pruebas tienen carácter disuasivo y defienden su derecho a la autodefensa. Pero, ante las intenciones hostiles de Estados Unidos que se manifiestan, por ejemplo las frecuentes maniobras militares conjuntas de Washington, Seúl, pues Corea del Norte tiene que protegerse. Ante todo esto México se está ganando un maldito enemigo realmente poderoso con poder nuclear para acabar con México, pero este pendejo de Enrique Peña Nieto no lo ve así. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Comparte este video, coméntalo, dame un like, y un dislike para el puto de Peña Nieto. Hasta la próxima amigos.